Bienvenidos, chiquillos, a una nueva clase, entonces, cuarto medio C, presencial. Vamos a notar el objetivo de la clase, que como bien dije, al comenzar, tiene que ver con la unidad, como de una liberación 2.0 respecto a ácido base. Hoy día ya necesito que participen ustedes, ¿ya? Y que me vayan contando, ¿ya se acuerdan acerca de lo que vimos en ese vídeo anterior de ácido base? Si alguien me dice, profe, yo no me acuerdo de nada, esta es la instancia para que pueda aprender. ¿Ya? Entonces, vamos a ir contando, vamos un poquito, que se vea en la grabación. Recordar. El concepto De ácido base. Ya, recordar el concepto de ácido base. Como electronitos fuertes Como electronitos fuertes Y su clasificación en la escala de pH. En la escala De ácido base. Hoy día estamos, entonces, martes 27 de junio. Adelante. Bien, bien, bien. Ya, chiquitos. Entonces, para empezar, mientras ustedes van a dar la ley, ¿Usted está haciendo el objetivo de la clase? Me gustaría activar los conocimientos previos que nosotros tenemos en el semestre anterior Y que ustedes me fueran, quizás, haciendo una lluvia de ideas respecto al objetivo. Dice, recordar el concepto de ácido base Como electronitos fuertes Y su clasificación en la escala de pH. ¿Qué se acuerdan ustedes del semestre pasado? A ver, ¿cómo está la memoria? Vamos a ver. Bien, por ahí. A ver, ¿qué es más? Silvita Melanie. No me sé todos sus nombres de guío, así que me tienen que parir asesciéndolos a su rostro. ¿Su nombres? Tanto. Tanto. ¿Se acuerdan de algo? Una lluvia de ideas que me quiera decir una palabra con que asocia esto. Vamos. Así que va a ser cuando se disocian completamente. Ya, o sea, aquí, Melanie se está acordando de disociación. Eso es lo primero que vamos a poner. ¿Qué era disociar? Cuando yo hablaba de disociar, ¿a qué me refería? ¿Qué es disociar? Dividir o separar. Muy bien. Dividir, ¿cierto? Separar. Si yo digo que algo está disociado, algo se separó. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un imán y empiezo a hacer esta fuerza electromagnética, ¿cierto? Lo recerco y yo veo que es la fuerza de revolución. Porque el reordenamiento de las partículas que hay dentro de ese imán tienen bolos. Un bolo positivo y un bolo negativo. Es lo mismo que pasa con las pilas. Si nosotros ponemos las pilas en la misma dirección, ¿funciona el control? No funciona. ¿Por qué? Porque no hay un cambio entre corrientes. No hay reacciones con un polo positivo y un polo negativo. Lo mismo ocurre con la disociación en cualquier sustancia. Cuando yo hablo de disociar, estoy indicando que esta sustancia se está separando. Por lo tanto, ¿qué sustancias creen ustedes que se pueden separar? ¿Se podrán separar todas? Algunas. Estar los débiles también, como se dice, se van completando. Ya, muy bien. Así como aquí pusimos electrónicos fuertes, también existen electrónicos débiles. Ustedes van a decir, profe, pero estamos hablando de disociar. Entonces vamos a definir en el cuaderno. Disociación corresponde al proceso de separación de una sustancia química. en un medio acuoso. Medio acuoso. Yo nombré la palabra medio acuoso. ¿De dónde provendrá eso? ¿De dónde proviene ese término? ¿A quién lo asocian ustedes? Si yo digo, tengo una sustancia acuosa. Líquido. Ya. ¿Y cuál es el líquido más abundante que nosotros tenemos? ¿Qué es un recurso? El agua. Se está volando. Muy bien. Cuando ustedes escuchen que les están hablando de que una sustancia está en un medio acuoso, es porque esa sustancia está en presencia de agua. ¿Qué es lo que pasa? El agua tiene una característica muy importante, que es que ella está haciendo con unos bracitos. Si ustedes la ven, geométricamente, nosotros le encontraríamos al agua así. Ahí está el oxígeno, ¿cierto? Con sus varios delictores que no están apareados. Y aquí están los hidrógenos que abrazan a este oxígeno. Entonces ellos están así unidos y aquí se forma un ángulo. ¿Cierto? Esto igual es materia de prueba de transición de líquidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ellos están generando una fuerza de atracción y tienen un par de electrones desapareados, ellos tienen ganas de juntarse con otros. Y para juntarse con otros, ¿qué es lo que provoca? Provoca que, por ejemplo, si yo los tengo con cloro o con ácido clorhídrico, la fuerza que ejercen estos polos electronegativos van a romper el enlace que hay entre el ácido hidrógeno y el clorhídrico. Y ese rompimiento del enlace, ¿qué va a generar? Va a generar que este ácido clorhídrico, que nosotros no teníamos en solución, siento que nosotros lo vamos a tener en un vaso precipitado, que vamos a poder ver esa mezcla, se van a formar iones. ¿Qué tipos de iones conocemos? Ya, ¿y cuáles son cada uno de ellos? A ver, ¿se acuerdan, no? Vamos a tener unos iones que son positivos y otros que son negativos. A los positivos, ¿cómo les llamamos? Cationes, eso no se les puede olvidar. Los iones positivos, que son estas especies que tienen carga eléctrica, que tienen este signo allá de edad, se llaman cation. Y aquellos que tienen un signo negativo, se llaman aniones. Cation y anión, esas son las especies iónicas que se generan por la disociación de cualquier sustancia en presencia de agua. Siempre en presencia de agua, lo que nosotros vamos a formar, es una especie en solución. Y a esa especie que se formó con signo positivo y con signo negativo, se le denomina electronito, que es aquella especie que es capaz de conducir la electricidad. Y por eso se genera el funcionamiento, ¿cierto?, del control, cuando tenemos una pila que si bien no está en presencia de agua, genera estos polos con diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Me siguen donde vamos? Entonces, para nosotros poder explicar este tipo de disociación, el semestre pasado tuvimos diferentes teorías. Tienen las teorías explicativas de los ácidos y las bases. Señor Dalton, ¿se acuerdan de acuerdo a que me diga? De Arreños. Muy bien. O sea, vamos a poner aquí teorías ácido-base. ¿Tal cual como nos dijo el compañero? La primera era la teoría de Arreños. El señor Arreños intentó dar una explicación a cómo podíamos reconocer nosotros una sustancia ácida o una sustancia básica, que es aquella que se genera una vez que la mezclamos con agua y se generan estos tipos de cloritos que tienen carga positiva cuando es variable y negativa cuando es sano. Entonces, Ale nos dijo, yo creo, bueno, él creía, que nosotros podíamos clasificar estas sustancias ácido-base según el comportamiento que ellos tenían al reaccionar. ¿Quién se acuerdan de ustedes que proponía él? ¿Cuál era su propuesta? Excelente. O sea, Alemio solo hablaba de una palabra importante. Él decía, yo puedo catalogar una sustancia como ácido o como base según lo que libera al medio. Cuando hablamos de liberación, esto es lo que se genera después de la reacción, es decir, en el producto. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar apunte, voy a borrar acá, para que no nos entrevemos. Y vamos a poner ácido. Y vamos a poner ácido. Entonces, el ácido, ella que era aquella sustancia que liberaba guiones H+. Mientras que la base era aquella que liberaba guiones H-. ¿Cómo se llamaba ese yon? Este que está aquí. Empezaba así como hidroxilo. Muy bien. El yon hidroxilo. ¿Ya? Y este puede ser nombrado como un protón. ¿Ya? Entonces, Atáñez solamente decía, aquellas sustancias que estén en estado acuoso, ya, o sea, que estén en presencia de agua, aquella que libera H+, corresponde a un ácido. Aquella que libera OH-, corresponde a una base. Y ustedes me van a decir, pero, profe, ¿y qué pasa con aquellas sustancias que no necesariamente están en estado acuoso? Esta teoría de Arrelmus no era capaz de explicarla. Entonces, como siempre ocurre en el método científico y en el estudio de investigación científica, esta teoría fue evolucionando. Pero antes de descubrir la teoría que sigue Arrelmus, vamos a hablar de un ejemplo de cada ácido y cada base y ustedes me van a ayudar a disociarlos. Los vamos a separar juntos. Entonces, para el ácido, vamos a poner una flecita más larga, vamos a tener el más conocido de todos, conocido como un ácido fuerte, que es aquel que se disocia completamente, es decir, se separa por completo, y vamos a tener un ácido fuerte, una base fuerte también. ¡Ojo! Cuando ustedes escriben las ecuaciones químicas que representan este proceso de reacción, recuerden que lo que yo voy a escribir ahora es una ecuación química, una representación de lo que ocurre en un laboratorio. Eso no es una reacción química, la reacción es cuando yo, el proceso, la acción, junto esto, con esto, se formó algo. Cuando yo lo hago, es una reacción. Cuando yo lo escribo, estoy escribiendo la ecuación química, la representación gráfica, la sismología de lo que ocurre en el laboratorio. Entonces, para eso, nosotros tenemos que poner el estado en el que se encuentran estas sustancias. Cuando hablemos de estado, nos vamos a referir a presencia de qué? Es decir, el ácido prolítico está en presencia de agua porque está en estado acuoso, y el hidróxido de sodio también está en presencia de agua porque está en estado acuoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como nosotros ya sabemos que tenemos que averiguar qué libera cada uno, tenemos que hacer el proceso de separación. Para eso, entonces, indicamos con una doble flente, eso quiere decir que es una reacción que es irreversible, que de una yo puedo y para la otra. Y vemos, entonces, en qué se podría separar. Ya sabemos que estamos en presencia de agua, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando son sustancias que se separan, nosotros tenemos que siempre pensar en escribirlas en forma de yodo, es decir, que tengan un signo positivo o negativo cada una de las especies. Siempre, pero siempre, este tío, y que no se les olvide, el hidrógeno va a tener un signo positivo. Él tiene la característica de convertirse rápidamente a una especie que es capaz de liberar, cierto, esta carga positiva. Por lo tanto, ¿cómo lo separan? Siempre que hay hidrógeno que no esté acompañado del oxígeno, él se va a ir con su signo positivo. Y si hay una especie que tiene signo positivo porque su carga es positiva, ¿cuál es la carga de la molécula aquí? En el inicio, ¿cómo se llama este lado izquierdo primero, a ver? Si yo lo digo así, ¿cómo se llama este lado, verdad? Reactante. Reactante. Entonces, ¿cuál es la carga del reactante aquí? Del HCl. ¿Tiene algún signo por ahí? No sería neutro. Es neutro. Por lo tanto, si yo quisiera indicar su valor, ¿cuál es la carga que tiene? Si es neutro, ninguno. ¿Y cómo simboliza con su matrimonio? ¿Cuándo no es no? ¿Cero? Cero. Carga cero. Entonces, si yo que los reactantes tengo carga cero, me tengo que dar cuenta que mis productos, que son aquellos que están después de la flechita, también tienen que sumar entre sí cero. Si yo tengo que un signo es positivo, ¿qué signo debía ser de la cloro para que sea cero? ¿Vamos entendiendo la relación? Fíjense, si yo no hubiese puesto esto, y aquí tenemos una carga positiva, ¿cómo puedo ser que esta carga positiva sea igual a la carga cero de acá? Que el CL tenga carga menos uno. Que el CL tenga carga menos uno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque más uno, menos uno, nos varía la carga. Siempre las reacciones químicas tienen que haber tanto balance de masa, que es esta cantidad donde ustedes aprendieron, no conmigo, pero en primero medio, que tienen que haber visto la ley de conservación de la materia que decía, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. eso quiere decir que si yo tengo cinco hidrógenos en los reactantes, puedo, y están los cinco juntos, en los productos pueden estar separados, pero tienen que ser los mismos cinco. ¿Cierto? Cuando yo hago un qué, le pongo la lina, le pongo el leche, le pongo huevo, todo lo que ustedes quieran, lo revuelvo, ¿cierto? Lo bato, toda la cosa, lo pongo al horno. Si yo hiciera una comparación de masa, la masa que yo tenía que fue aportada por todos los ingredientes tiene que ser igual a la masa que yo tengo en el resultado del producto. ¿Ya? Obviamente, va a haber un paso en el volumen, por supuesto, porque no todos los ingredientes tienen la misma densidad, y recordemos que la densidad es aquella propiedad que nos permite relacionar la masa con el volumen, pero, lo más importante es que yo no estoy diciendo que se pareció la lina, no, la lina se transformó. Pero sigue ahí. Lo mismo ocurre con la reacción y el fíjido. Yo no puedo, por ejemplo, aquí poner, ay, me voy a poner aquí, no sé, un flúor. Yo no puedo tener eso porque todos mis productos de reacción van a ver un flúor si en miliciantes no lo hay. Eso es inventar. Eso es inventar la materia. Y la materia solamente es un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, como yo aquí jodata, nos vamos aquí y le ponemos el signo negativo. Ahora ustedes, si yo les pregunto, ¿el HCl es un ácido según la venus? A ver, quiero pensarlo a todos. Sí, ¿por qué? Porque está liberando. Porque está liberando. ¿Y por qué se habla de liberación? Porque está después de la reacción. Cuando está después es una liberación. Si está, si está antes es una ganancia o una absorción. Pero si está después es que se pierde o se nivele. Entonces, ya hicimos la disociación del HCl. Vamos con el hidróxido de sodio. ¿Cómo se me sugería el hidróxido de sodio? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Ahí está. Dalton, su nombre se me olvidó. ¿Usted qué está escribiendo? Por Valentina. Valentina, sí me lo había dicho antes de las vacaciones de invierno. Valentina. ¿Usted su nombre? Héctor. Héctor. A ver, por aquí. ¿A alguien se le ocurre cómo se podría disociar y agregar la gacha, no? Sí, participen nomás. Lo peor que pueden hacer es que no hay que oquemos y yo voy a la cruz y luego voy a ir. Ya. ¿Por qué? Porque vamos a aprender que como yo les dije que el hidrógeno siempre estaba positivo cuando estaba sonido, cuando el hidrógeno se junta con un oxígeno, ellos dos tienen un carácter muy mal genio y se ponen absolutamente negativos. Entonces, cada vez que ustedes los vean juntos, se van a dar cuenta que están en presencia de un ion hidroxido, de este ion que tiene carga negativa. Si yo sé que el OH tiene carga negativa, ¿qué signo debería tener el sodio para que la carga sea cero? Lo mismo que hicimos arriba. ¿Qué signo tiene que tener este de acá? ¿Todos ven que tiene que ser positivo o van a tener no lo que? La carga con el carácter de ellos. No, perdón, no tenemos toda la acción. No, la acción se puede dar. Ya. Entonces, tenemos una carga negativa. ¿Qué carga tendría que tener acá para que juntos sumasen cero? Porque aquí no tenemos ninguna carga. Positiva. Positiva. ¿Por qué? Más uno, menos uno, cero. Menos uno, más uno, cero. ¿Podría haber puesto el OH acá? Podría haber puesto. Ustedes me podrían decir, profe, pero es que yo lo disocio así. Es lo mismo. El orden del factor no va a alterar el producto. Solamente lo que a mí me va a interesar y lo que a la ciencia sí le interesa es que ustedes sean capaces de evidenciar la diferencia de cargas. Siempre que hay una carga positiva va a existir una carga negativa. Pero resulta que a ellos seco y todo porque imagínense que estas teorías tienen muchos sacos y chiquillos y cuando se estudiaron no había ni siquiera un ápice de tecnología de lo que tenemos ahora actualmente. Adelio dijo todas estas dos concepciones de ácidos y bases están hechas para sustancias que están en un medio oposo. ¿Qué va a ocurrir entonces con la vida escenar de un medio oposo? Y fue ahí cuando la teoría evoluciona ¿ya? Y aparece una segunda teoría de ácido ácido. ¿Quién la propuso la segunda? ¿Sin vergüenza? ¿Brownstead? ¿Y lo que siento? Así como Arrelles proponía que el ácido y la base ambos liberaban Brownstead y la obra y dijo a ver si nosotros solamente estamos en presencia de liberaciones ¿cómo es posible que tengamos un par ácido base? ¿Cómo yo podría diferenciar una reacción química que ambas especies están presentes? Ambas no pueden liberar si hay una que libera tiene que haber otra que absorbe o que gana ¿ya? Porque al revés de la absorción la vamos por otro lado Entonces ¿qué es lo que dice? Cuando Brownstead propone el concepto de ácido base él dice el ácido y la base se van a diferenciar porque una es la que capta y otra es la que cede ¿Qué es lo que capta y lo que cede? Los protones Esos son aquellos que van a estar en su función porque se forman de esta disociación Entonces el ácido y la base ¿Cuál será el que cede y cuál será el que absorbe o gana electrones? ¿O el que capta, perdón? ¿Quién dona? El ácido y la base Muy bien Entonces ¿Dona o cede o cede h más mientras que la base es la que capta estos regiones h más? H más Así que yo díganme ¿Y salimos a las? Entramos la no igual ¿Cierto? Ya salimos a las y se nos quedan once minutitos Ya Entonces Él dice que no solamente me va a interesar los que liberan sino que quien establece que si hay alguien que dona obviamente siendo caso a lo que yo les explicaba de la ley de conservación de la materia Si yo estoy desprendiendo algo ese ácido no se puede ir al mundo y decir ¡Ah! Ya donó un crudón no sé dónde se fue se fue a algún lugar No Él dice que ellos van a trabajar como pares Si hay una sustancia que dona tiene que haber una sustancia en mi carta Y es aquí donde nace el concepto de ácido conjugado y de base conjugada ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a trabajar con un ejemplo donde ustedes se van a dar cuenta Primero lo voy a explicar un poquito donde ustedes se van a dar cuenta que cuando una sustancia actúa como base y otra sustancia actúa como ácido en los productos es decir después de la repita después de la reacción va a haber un par es decir va a haber una especie de relación entre quien cede y quien capta y la transformación que tienen en sus productos Entonces el ejemplo que vamos a ver es uno de los ejemplos que más se repite ¿Ya? Que yo lo puse anteriormente en la prueba en la prueba número uno de ácido base ¿Ya? Sin embargo todavía hay deficiencias de que entiendan el mecanismo de lo que está ocurriendo por eso lo vamos a ver ahora si alguien no lo entiende profe pasa esto y esto no lo entiendo ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí vamos a seguir trabajando con el HCL porque recuerden que hoy día estamos trabajando con electrónicos fuertes aquellos que se disocian completamente la próxima clase vamos a trabajar con el cálculo de pH con el cálculo de concentraciones así que si no tienen calculadora científica están autorizados por su celular pero tienen que tener alguno de los dos apartados tecnológicos para poder trabajar ¿Ya estiquillos? La próxima semana obviamente la explicación yo no puedo ir revisando no puedo tomarse un lápiz pero sí puedo ir mirando que hoy día entra más bajo tiempo ¿Ya? para que no tengamos problemas Hace otro hídrico entonces quien se hace otro hídrico se va a juntar con agua que está en estado líquido ¿Ya? Ahí ya lo van a formar entonces tenemos el ácido prolídrico que está en un medio acuoso o que se junta con esta ahorita ¿Ya? y esta es la iniciación la iniciación de la reacción o el inicio de esta reacción química que ustedes tienen que saber cómo ocurre ¿Qué es lo que va a ocurrir? cuando nosotros tenemos al agua el agua siempre nosotros la podríamos ver como que estaba un hidrógeno agarrado el oxígeno que yo le he explicado el inicio de la clase y eso estaba asado a otro ¿Ya? y este HCL ¿Qué le pasaba cuando se juntaba una agüita? ¿Qué le pasaba al HCL? ¿Qué le pasaba al HCL? se disociaba entonces ¿Cómo yo podría escribir este HCL disociado separado? Repetir lo mismo que está ahí arriba ¿Qué le pasa? se disocia se disocia el ion H más ¿cierto? y el ion HCL menos imagínense que nosotros cuando ocurre esta reacción en un laboratorio no somos capaces de mirar ¡Uy! ahí va un hidrógeno ahí va un dios cloruro no somos capaces de ver eso porque obviamente es una reacción a nivel de si tiene el microscópico es una forma de es algo que no se puede ver pero sí se puede explicar científicamente ¿ya? entonces ¿qué ocurre? este hidrógeno dice Chuta este cloruro es muy electronegativo porque tiene un signo negativo y este hidrógeno es positivo porque yo les dije que el hidrógeno siempre tiene un signo positivo entonces él dice aquí tengo unos amigos que están unidos al oxígeno que el oxígeno también tiene pares de electrones libres que lo hacen atraer a un borde positivo porque recuerden que el oxígeno también es un elemento de la tabla periódica que está en el borde superior de esto y mientras más el destino estén más electronegativos son es decir tienen mayor tendencia a formar enlaces con un electro positivo con alguien que tiene carga positiva ¿por qué yo hago este camino un hilo de los contenidos tenidos para que ustedes se vayan acordando de cosas del primero medio que vamos a trabajar después en el contenido de prueba de transición pero tienen que tener más rejito eso porque es la base lo que más se pregunta en la prueba en química es primero y segundo medio y el de primero medio es de que ometían reacciones químicas todo el tiempo ustedes ya teniendo eso tienen al menos 6 o 7 preguntas ganadas de las 18 que estamos hablando en química no sé si van a dar electiva de biología de física o de química me imagino que la mayoría han tenido biología y química ya por el diferencial que ustedes tienen pero tienen que tener en el lugar entonces este amigo que es electronegativo atrae a este amigo que es el electro positivo entonces él dice ah yo me quiero mismo de él porque él está con mi hermano mi hidrógeno y yo soy el hidrógeno más me podría unir a ellos entonces cuando él se une y camina y se encuentra con esta aguita forman unión que es muy utilizado en sustancias de ácido básico que se llama si aquí tengo dos hidrógenos y le subo uno ¿cuántos hidrógenos voy a deber? si tengo dos y está llegando otro más no me pueden no contestar eso si tengo dos y llega un hidrógeno ¿cuánto viene y cómo va a tener? tres tres hidrógenos perdón tres hidrógenos ¿cierto? y sigue habiendo un solo oxígeno porque yo me estoy uniendo más oxígeno no estoy alterando esa cantidad entonces conservo mi oxígeno pero resulta que este hidrógeno era parecido a este pero no era igual ¿qué tiene este? tiene un signo más ¿cierto? entonces él se va con todo con su signo no puedo decir no, yo le dejo a mi parte me hago yo solo él se va como es completo entonces dice ok yo llegué y me conté con los dos hidrógenos que había tengo mi oxígeno pero yo que soy el tercer hidrógeno aporto mi signo positivo y es aquí donde aparece otro ion ya conocimos al protón al hidrógeno y el último que vamos a conocer para esta clase se llama ion hidrógeno que es aquel que se forma de captar un hidrógeno que está liberando ese ácido junto al agua por lo tanto aquí tenemos al ion hidrógeno ion hidrógeno y ahí terminé o falta alguien de aquí que no he puesto por acá falta el CL ¿el CL solo o se va con su carga? se va con su carga porque él se tiene que ir con todo al igual que el hidrógeno entonces ahora nosotros miramos y decimos ah se complejizó un poco más tenemos mayores participantes y es aquí donde ahora vamos a aplicar el concepto de ácido base si yo dije que el ácido es aquel que dona o se de hidrógenos ¿quién es ácido aquí? ¿el agüita o el HCL? ¿quién donó? ¿quién donó o perdió o cedió un hidrógeno? mirenlo todos de aquí ¿quién perdió? ¿el agua perdió el hidrógeno? ¿el HCL perdió el hidrógeno? sí entonces él es el ácido de esta reacción él es el ácido por lo tanto si él es el ácido porque se dio el agüita ¿cómo se llamará? si captó un hidrógeno base el agua es la base entonces ¿cómo sería el resultado de lo que ocurre después de la reacción? o sea el producto ¿cuál sería mi ácido conjugado y mi base conjugada? ¿quiénes se fueron conjugando? ¿quiénes se fueron mezclando o transformando? piénsenlo a ver ¿cuál sería un buen par? ¿alguien se la juega? el hidrógeno que se formó ácido conjugado ácido conjugado ¿por qué? porque este ácido perdió ¿cierto? y como él ganó el ácido él ahora se convierte en un ácido conjugado porque él fue quien captó este protón por lo tanto si lo capta a quien lo está cediendo se convierte en un ácido conjugado y si este es un ácido conjugado ¿cómo se llamaría el ced- si este es ácido conjugado? ¿cómo se llamaría ahora? base excelente base conjugada y eso base conjugada y eso es lo que propone él dice ok ya no solamente me tengo que fijar porque si ustedes se dan cuenta aquí aquí no hay liberación de ácido 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 sin embargo aún así podemos catalogar en una reacción dos especies una especie que es ácida y una especie que es básica fíjense el ácido conjugado tiene su par ¿ya? que lo podrían ustedes ver como ácido con ácido o base con base ¿ya? sin embargo esta teoría de ácido base no lo explicaba todo porque decían ok si nosotros tenemos esta relación entre los pares de ácido y bases conjugadas ¿qué ocurre con la estabilidad? son estables estas morengas y es ahí donde aparece la tercera teoría la tercera teoría que es propuesta por Lewis o Lewis ya había teoría que es propuesta por Lewis o por Lewis que dice todas aquellas sustancias ácidas o bases tienen que ser capaces de llegar a su octeto completo ¿por qué? porque recuerden que cuando nosotros veíamos enlace químico ¿vieron enlace químico? ¿se acuerdan del enlace químico? ¿sí? más o menos también lo vamos a repasar en el enlace químico decían todos los elementos químicos tienen que llegar a tener ocho electrones a su alrededor y eso es lo que proponen Lewis dice tanto el ácido como la base deben llegar a cumplir con la regla del objeto ¿para qué? para ser estable químicamente entonces vamos a ir cerrando la clase y yo se me hizo muy fuerte ¿ya? quiero quedarme con dos participaciones que dos personas me digan ¿qué aprendimos hoy? ¿cómo lo aprendimos? ¿o para qué lo aprendimos? cedo la palabra ¿qué aprendimos hoy día? ¿aprendimos algo? ¿sí? ¿no? ya a ver ¿quién me va a decir? Miguel ¿qué aprendimos hoy día? hazme una palabra ¿con qué se queda de todo lo que hay con la tizana? que se ha sido bien desde cedo ya te voy a llegar a ser ¿cuántos son? son tres muy bien ¿quién más? Valentina a ver ¿cuándo ya quedamos con la pizarra? ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿que es difícil? ¿no? ¿entendió? ¿sí? ya bien a ver ¿qué más? ven aquí con la teoria excelente es muy importante eso el mecanismo vean la diferencia vean lo que ocurre esto es más sencillo solamente uno ve de asociación separación sin embargo aquí ya estamos estudiando la reacción muchas gracias por la participación vamos a detener la grabación por supuesto aquí pero todo así vamos a ver